En las últimas horas ya a territorio nacional, el Secretario de Seguridad Nacional Interino de los Estados Unidos, Chad Wolf, y hoy inicia una visita para encontrarse con las altas autoridades del Poder Ejecutivo. Wolf está a cargo de la Secretaría de Seguridad Nacional y usualmente viaja a Centroamérica para debatir con los funcionarios de estas naciones los temas competentes a su área, que son aduanas, migración y seguridad fronteriza. A través de la red social de Twitter de la Embajada Americana, se dio a conocer el momento cuando él aterrizó en el país y escribió, ya aterrizó el secretario interino Wolf y es recibido por militares estadounidenses y hondureños en la base aérea Soto Cano. Así lo dio a conocer el departamento, la Secretaría de Seguridad Nacional y fue retuiteado por la Embajada de Estados Unidos en Honduras. Ya aterrizó el secretario interino de seguridad Wolf y es recibido por militares estadounidenses y hondureños en la base aérea Soto Cano. Y ahí postearon la fotografía donde está saludando a compatriotas hondureños. Y no hay duda que sostendrá reuniones importantes dentro de ellos con el propio gobernante hondureño Juan Orlando Hernández.